Los que tengan Biblia, acompáñenme por favor en el libro de Números, el capítulo 17 y el versículo 1. Números 17, versículo 1, es el episodio bíblico que nos ha de servir como base para este mensaje al que titulamos Almendras para el desayuno. Números 17, 1, dice lo siguiente. Números está en los primeros libros de la Biblia. Dice, Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio. Hay otra versión que dice, y las pondrás frente al arca del pacto, que es lo que está diciendo. En la tienda donde yo habitualmente me reúno con ustedes. Présteme mucha atención. Israel vive una cierta controversia para con Dios y sus líderes. Israel se está quejando de que no puede ser que Dios solo le hable a Moisés, solo le hable a ese pequeño grupo, a ese círculo íntimo del libertador. Porque tiene que, todos tienen el mismo derecho. Dios había descendido a la altura del campamento y sin embargo nadie se animó a entrar. Y le dijeron, Moisés, ve tú y dinos qué te dice Dios. No sea que nosotros vayamos a su presencia y muramos. Así que de alguna manera ellos no querían pagar el precio de la intimidad. Sabían que con Dios no podían jugar. Entonces querían que Moisés vaya y les diga algo de Dios. Eso de Dios siempre tenía que ser bueno. Cuando Moisés decía, tienen que cambiar de vida, tienen que dejar de pecar, tienen que temer a Dios, ya no les gustaba lo que Dios decía. Esto dice Jehová, es simpático, sí es bueno, pero cuando Dios aprieta las tuercas, en ocasiones no nos gusta. Nos gustan más los pastores más simpáticos, nos gustan los mensajes alentadores. Y los otros de exhortación, a nadie le gusta recibir un reto, seamos sinceros. Así que Israel vive una controversia. ¿Por qué Dios siempre tiene que hablar con Moisés? Alguien habrá pensado, tal vez este Moisés es un viejito mala onda. Tal vez Dios tiene buenos mensajes y este tipo siempre está desayunado con limón y cambian los mensajes. Así que ¿por qué Dios tiene que hablar solamente por él? Y Dios se le ocurre una idea extraordinaria que es lo que acabamos de leer recién. Le dice Moisés, haz una cosa. Dile a cada padre de tribu que traiga una vara. La vara está hablando literalmente del callado, se presume que son los callados que usaban los pastores. Es simplemente un palo. Que cada uno traiga una vara, le vas a poner el nombre de cada tribu, a cada palo, a cada varita. Y las vamos a poner allí apiladas, frente a la presencia de Dios, frente a mi presencia, frente al arca del pacto. Y entonces, si algo ocurre con una de esas varas, si algo ocurre milagroso con alguna de ellas, será la señal que yo estoy diciendo, ¿quiénes son los que me pueden servir? ¿A quiénes yo he elegido para que me sirvan? Así que Moisés era una especie de American Idol o Israel Idol. Cada uno tenía que presentar su palito y cada uno trae su varita, su ramita seca. La colocan allí. Yo creo que si pudiera yo ser, si las varas hubiesen tenido vida o alma, es una metáfora, por supuesto. Y yo soy una de las varas, estaría pensando, nos están apilando para hacer leña. Cuando se apilan varias varas y hay un argentino cerca, significa una sola cosa, asado. Pero no había argentino cerca, así que tal vez no pensaron en un barbecue. Pero ahí estaban y tienen que pasar una noche esas varas, frente al arca del pacto, lo que tipificaba la presencia de Dios. Y entonces algo milagroso empieza a ocurrir, algo que no es natural, que va contra natura, que va contra lo lógico, lo que uno podría esperar. Insisto, son 12 callados, 12 palos secos, separados de la tierra, sirven para bastón y están allí. Algunos han pasado desapercibidos, otros, como la vara o el callado de Arón, son un poquito más famosos, más populares. Ese callado fue el que tocó las aguas del Nilo y las transformó en sangre. Ese fue el que golpeó el suelo y de pronto un mar de mosquitos o de insectos inundan. Egipto tiene alguna historia. Esa es la vara o el callado que ante los pies del faraón se convierte en serpiente. Tienen alguna historia, pero ahora simplemente la historia es pasada, porque son palitos que tienen que estar allí delante de la presencia de Dios. Mi primera palabra en esta tarde es para aquellos que alguna vez fueron, pero que hoy no son. Los que están aquí dicen, Pastor o Dante, yo siento que en algún momento yo fui alguien importante para Dios, servía, o por lo menos me consideraba importante para Dios. Y hoy por algún avatar de la vida, por alguna crisis, estoy apartado, oro menos. No soy ni la sombra de aquella persona que buscaba al Señor. Este mensaje va para lo que alguna vez golpearon las ventanas de los cielos y las crisis, un accidente, un cáncer, una tragedia, una hipoteca, una quiebra financiera, un divorcio. De pronto te arrojó a la insensibilidad, a perder esa cercanía, esa proximidad que tenías con Dios. Y hoy ves tu vara y dices, bueno, tiene historia. Alguna vez yo servía al Señor, tengo mi historia, pero siempre mi historia tiene que ver con el pasado. Lamentablemente hay mucha gente que vive amarrada al pasado, mostrando los diplomas de lo que alguna vez fue, contándote las historias de cómo Dios lo usó en aquella época. Está bien tener el registro para que las generaciones futuras vean que Dios nos bendijo, pero lo que no está bien es anclarse en el pasado, perderse el presente y por consecuencia hipotecarse el futuro. Y esta palabra en primer lugar van a los que saben que muestran una vara por lo que fue y no por lo que es. Los que tienen una vida que antes fue feliz y en el trayecto, aun conociendo a Dios, algo se deterioró. Hay personas aquí que podrían decirme, Pastor, si te contara cómo mi familia está ahora, simplemente somos como perro y gato, ya no nos hablamos, nos ladramos en casa. Hay otros que podrían decirme, ni te cuento las crisis financieras que yo tengo, ya ni siquiera quiero mirar las deudas, espero que me llegue la carta de desalojo, ya no pago más porque no tengo, no es que no puedo, no tengo. Y algún día fuiste próspero y algún día diste a otros. Hay personas acá que fueron dadores, sembradores, pero algo pasó en el camino que solo eso fue parte de la historia. Y de pronto la crisis que viene a todos los Estados Unidos te afectó a ti de un modo que no esperabas. A pesar de las palabras de que aunque Egipto esté en crisis, eso no afectará a Israel, tú estás afectado. Tal vez porque cuando vino la crisis no estabas firme, parado sobre la roca. Tal vez porque, no sé, Dios lo permitió para procesarte. Lo que sea no viene al caso. Lo que estoy diciendo es, les hablo a las varas que alguna vez fueron importantes en la historia. Y hoy solo están apiñadas con un grupo más de varas y todas son iguales. Y dices, yo hoy podría ser más de lo que soy. A los que se graduaron de un seminario bíblico, colgaron el diploma en la pared y después se fueron a trabajar de cualquier cosa. Porque dijeron, bueno, simplemente me sirvió para estudiar. Pero no para ejercer el ministerio ni comenzar algo. Los que alguna vez creyeron que Dios iba a darles una pareja y esa pareja nunca llegó. Y se resignaron pensando que Dios los olvidó. La vara de Aarón, en el momento exacto que estoy hablando, es eso. Una vara que alguna vez fue, pero que ahora ya no es. Pero Dios da una nueva oportunidad. Dios dice, yo quiero que todas esas varas secas, esas varas que no tienen vida, estén allí delante de mi presencia. Entre ellas estaba la vara de Aarón. Increíblemente lo que Dios hace en una sola noche, transforma para siempre el futuro de uno de esos callados. El futuro de una de esas varas. Yo sigo creyendo en un Dios que no hace falta penitencias, ni hace falta orar 50 días, ni ayunar, ni lacerarse la carne para acercarse a Él. Yo sigo creyendo en un Dios que está al alcance de una doblada de rodillas, de una oración. Y que en una noche Dios puede darte lo que no te ha dado hasta ahora en 20 años. ¿Ceremos en ese Dios, sí o no? El Dios de una noche. El Dios de una noche. Oigan lo que les voy a decir. El Dios de una noche. En una noche. Lo que Dios puede hacer en un poderoso momento de intimidad. Ahí está la vara de Aarón. Insisto, fue parte de la historia. Ahora es una vara más y de pronto la humedad se comienza a filtrar a través de sus células. Es una vara seca, está separada de la tierra. El almendro es una vara, un callado desnudo y seco, separado de cualquier cosa que le da nutrientes. Pero está allí delante de la presencia de Dios durante ¿qué? 12 horas, 10 horas, una noche. Una noche delante del arca y de pronto algo milagroso empieza a pasar. Comienza un estiramiento. La piel del callado, de la vara, empieza a abrirse. Sale un brote a un costadito. Y de pronto sale otro brote al otro costadito. No hay sol. Nunca cayó la lluvia sobre él. No está plantado en la tierra. Es un palo seco que empieza a florecer. Y sale un brotecito y sale otro brotecito. Y de pronto, como si fuera poco, comienza a nacer una almendra que florece en el acto. Si bien el almendro es uno de los árboles que crece más rápido adelantándose la primavera, nada, ningún diagnóstico puede decirnos que puede crecer una almendra en un palo seco. Eso es como comprar un bastón y que al otro día le salgan limones. O como poner el paraguas allí detrás de la puerta y al otro día salen naranjas. Es imposible. Porque resulta que el palo fue hecho de un árbol de naranjas. Es imposible. Pero sin embargo empieza a brotar y sale una almendra. Hay ausencia de luz. Hay ausencia de tierra. La composición genética que poseía originalmente empieza a resucitar. La clorofila no es lo que lo está haciendo crecer, sino que es simplemente la exposición ante la presencia de Dios. ¿Están siguiéndome? El palo está allí y empieza a florecer, dice la Biblia. Y sale una almendra y otra almendra. Y eso no se lo puede dar ni a la tierra ni al sol. El pastor tiene que dárselo algo más potente que todo eso. Y la Biblia dice en el versículo 8. Al día siguiente, Moisés entra en la tienda del pacto. Y al fijarse en la vara que representaba la familia de Levi, los levitas. Vio que la vara de Aarón no solo había reverdecido y echado flores. Sino que había arrojado renuevos y producido almendras. Y entonces saca todos los palitos y saca un árbol florecido. Un palo seco. Tan solo por pasar una noche en la presencia de Dios. Una noche en la presencia de Dios. Lo que haces con un palo seco, ¿qué crees que puede hacer contigo? Si un palo seco por estar allí empieza a florecer, ¿qué crees Dios que podría hacer? La noche del domingo antes del lunes. Tan solo cuando te vas a la cama. Pero tengo que orar toda la noche. Díganme si el almendro oró. Si te vas a acostar sabiendo que te acuestas a la presencia, a la sombra del Altísimo. El que habita, no el que visita. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. Y eso es aún cuando duermes. Neutraliza cualquier persadilla. Ahuyenta pestilencias nocturnas. Y contesta tus oraciones mientras estás dormido. Señor, yo me voy a dormir porque estoy cansado, ya no me da más la cabeza. Pero conecto mi espíritu con el tuyo para que mientras que mi carne descanse, mi espíritu siga intercediendo toda la noche y la respuesta esté por la mañana. Una noche en su presencia te puede convertir en lo que siempre soñaste ser. Tendrías que poner eso en el Twitter. Dios hace su mejor trabajo en el secreto. Cuando nadie ve, una sola noche en la presencia de Dios puede acelerar y alterar tu destino para siempre. Una sola noche en la presencia de Dios. Si para Dios un día son como mil años y mil años es como un día, Él puede tomar miles de años de bendición. Viene una sola noche, dártelos. Por eso dice la Biblia, te compensaré. Yo restituiré los años que comió la oruga, el revoltón, el saltón y la langosta. Y yo predicaba hace unos días en el segundo servicio que somos nosotros los que queremos compensar a Dios por los años que no le servimos. Señor, qué pena que yo fui un borracho hasta los 40 años y perdí mi vida. Y ahora te voy a servir y voy a perder la familia en el proceso y voy a ignorar a mis hijos para estar todo el día en la iglesia para compensar esos años. No me puedes compensar, dice el Señor. Disfruta a tus hijos, cuida las ovejas que te di, las primeras que te di que son tu familia, porque si no cuidas las tuyas no podrás cuidar las ajenas. Haz algo con los tuyos porque jamás podrás compensarme el tiempo perdido. Yo te compensaré porque yo no estoy medido por el tiempo, por el módulo del tiempo. Dice Dios. A mí no me miden los relojes. Y como mil años es un día, te puedo dar las bendiciones de años en una sola noche. Yo no necesito la tierra, ni el sol, ni los nutrientes, ni la clorofila. Dame algo seco, ponlo en mi presencia y yo lo voy a reverdecer, dice el Señor. ¡Aleluya! El que tiene oídos, oiga. ¿Qué ves, Jeremías? Una vara de almendro, una vara de almendro, dijo Jeremías. Es lo que estoy viendo que crece. Así es, yo apresuro mi palabra. Estoy haciéndolo rápido. Y esta vara de almendro de Arón, vaya que estaba rápido. Yo siento que hay gente aquí que muchos le van a decir, ¿cómo salió ese fruto de ti? ¿De dónde lo sacaste? Si ayer eras una vieja seca, una vieja rama seca, quise decir. Me olvidé la palabra rama. Si ayer eras un pelado, un callado pelado, un almendro pelado, ¿de dónde salió ese fruto? Porque la gente dice, no, 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 este para que cambie. Vieron que tenemos esa costumbre. Este no cambia más. Van a pasar años hasta que este cambie. Y Dios en una noche dice, yo voy a hacer que produzca fruto, aunque hayas estado seco. Pero, ¿cómo que tu empresa empezó a andar bien si no tenés ni antigüedad? Si empezaste sin capital, si te fundiste cinco veces antes. Pero es que antes no tenías la presencia de Dios, haciéndote sombra. El arca no dormía, tú, o mejor dicho, tú no dormías al lado del arca. Pero si no tienes la capacidad ni la experiencia, si no tienes sol, no tienes humedad, no tienes nutrientes. Si nunca cayó lluvia sobre ti. Lo que tienes que responder es, si así crecí sin lluvias, para que llueva, vas a ver hasta dónde voy a llegar. Para que los cielos se sigan abriendo. Y vas a ver hasta dónde Dios me va a bendecir. Pero lo más asombroso viene ahora. Oigan, tal vez se les perdió ese detalle, este detalle que les voy a compartir ahora. Pero esto es lo más asombroso. Lo más asombroso no fue que la vara floreciera, que salieran retoños y frutos. Lo cual determinó que la tribu de Levi, que Arón, tendría el sacerdocio. No solo eso, sino que lo más asombroso es la orden que luego Dios da. Yo le dice, en el versículo 9, el Señor le dice a Moisés, vuelve a colocar la vara de Arón frente al arca de pacto, para que sirva de advertencia a los rebeldes. Así terminarás con las quejas de los israelitas en contra mía. Y evitarás que mueran los israelitas. No, es que tengo otra versión yo. Vuelve a colocar el almendro en mi presencia. ¿Por qué? Porque mientras que el almendro, aunque no esté conectado con la tierra, ni los nutrientes, ni el agua, ni el sol, mientras que esté en la presencia de Dios, va a permanecer reverdecido. Mientras que esté conectado a la presencia de Dios. ¿Me siguen, sí o no? Parece infantil lo que estoy diciendo, pero quiero construir algo y necesito poner estas bases bien claras. Si el almendro está delante de la presencia de Dios, se mantiene florecido. Si no, es el milagro de un día. Las almendras que crecieron no son eternas. El verde no se puede mantener porque sí. Sí, vuélvelo a poner allí porque la presencia de Dios es lo único que garantiza la preservación con vida. Es lo único. No hay una iglesia que pueda sobrevivir si no está conectada a la presencia de Dios. Hasta lo temprano vuelve a ser un palo seco. Vuelve a ser un palo seco, desprovisto de todo y solo un gris callado, cuando no está conectado a la presencia de Dios. Ahora, dicen que el arca de pacto está en algún lugar. Hay arqueólogos que la siguen buscando. Nosotros tenemos un amigo en común que la está buscando. Dicen que el arca está en algún sitio porque eso no se pudo haber perdido. Y hay varios mitos, varias leyendas. Alguien dijo que tal vez esté bajo del monte, exactamente bajo el monte de la calavera donde crucificaron al Señor. Que allí fue escondida por Jeremías. Según algunos libros apócrifos, los libros de José, etc. Dicen que eso fue escondido debajo del monte de la calavera. Y cuando la sangre de Cristo fue derramada, se filtró por entre las rocas y la sangre llegó hasta el propiciatorio, hasta la mesa. Y ese fue el último gran cordero, el último gran sacrificio, donde se conectó el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Eso dicen algunos. Pero más allá de eso, el arca tarde o temprano puede encontrarse. Cuando Dios lo decida, el arca puede aparecer. Es oro macizo, eso no se rumbró, eso no se perdió. Aún se han encontrado rastros de los carros de Faraón en el fondo del mar. Se han encontrado rastros del arca de Noé en el monte Ararat. Así que se presume que el arca puede aparecer actualmente, en cualquier momento, cuando Dios lo disponga. Tal vez no sea escritural lo que estoy diciendo, pero es una posibilidad al fin. Y dentro del arca, dice la Biblia en Hebreos, hay un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Y dentro, ahora sí, contiene el maná, la vara de Arón que reverdeció y las tablas del pacto de Moisés. Hay un recipiente que contiene maná, la vara de Arón que reverdeció y las tablas del pacto. Tengo una pregunta. Si se encuentra hoy en día el arca, ¿cómo creen que está la vara de Arón? ¿Es un palo seco? ¿Por qué puedo decir, y me atrevo a decir, que no hay un palo seco allí? Que todavía eso tiene brotes y si se encuentra va a ser una noticia mundial que va a salir vía satélite en los cinco continentes que un palo hace miles de años sigue brotando y sigue teniendo frutas. ¿Por qué digo esto? Esto porque si guardaban el maná, el maná era el alimento que caía a diario para que comieran en el desierto. Dios le dijo a Moisés, guarda un maná. Si guardaban el maná, se llenaba de gusanos y empezaba a herder. Se podría. No podían guardar maná en el freezer para el día siguiente y recalentar maná en el microondas. El maná se tenía que cocinar en el día. La Biblia describe eso como una humillación para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque tenían que depender de Dios todos los días. No podían guardar maná para el otro día. Así como nosotros no podemos vivir de la presencia de Dios que nos visitó el domingo pasado. Dios tiene que darnos hoy una palabra fresca. Tú no puedes vivir del domingo pasado, de la palabra que Dios nos habló. ¿Sí? ¿Y eso qué hace? Que te tengas que congregar. Que tengas que seguir viniendo. De otro modo, haces como el niño que va la primera vez a la escuela y la mamá le dice, ¿cómo te fue? Parece que mal porque tengo que volver mañana. A la iglesia tienes que regresar hasta que Cristo venga, hasta que nos toque estar con Él. Porque el maná es todos los días. Y no se puede guardar porque hiede. Y el Señor le dijo a Moisés, quiero que los guardes. Y yo creo que ese maná, no creo, la Biblia dice, está en estado fresco porque ese maná iba a ser testigo de las generaciones futuras. Le dijo a Moisés, Aarón, toma una vasija, pon un gomer de maná, que son como dos litros de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. A fin de conservarlo, dice una versión, para las generaciones futuras. Y Aarón lo puso delante del arca del pacto para luego guardarlo. Si Dios está diciendo, el maná será un testimonio para las generaciones futuras. ¿Ustedes creen que las generaciones futuras abrían el arca y el maná estaba podrido, lleno de gusanos? ¡Ay, acá está el testimonio! Agarrabo el testimonio, ¡ay! Milagrosamente la presencia mantenía el maná fresco. Aún cuando el arca se perdía y los filisteos miraban adentro y morían. Y después, después la pierde Elí en la batalla. Los hijos de Elí y luego Saúl la olvida y 20 años después va y David la busca. En todo eso adentro hay maná fresco. Que se puede comer porque Dios dijo, guárdala para testimonio. No va a ser una cosa que cuando abre el arca, con razón se murieron los filisteos del olor a podrido que hay adentro. ¡Ah! Nunca se les pudrió carne dentro de la nevera y se cortó la luz. Aquí no pasa mucho, en nuestros países pasa mucho. De volver de vacaciones. Es más, una vez mi mamá desconectó la nevera para que en una bajada de luz no se quemara. Eso se estilaba. Y se olvidó que había carne adentro. En la esquina de casa sentimos el olor. Mi mamá dijo, debe haber un perro muerto en el barrio. Eran los restos de un asado, chorizo, dentro de la nevera. Cuando entramos el hedorno lo pudimos sacar por meses. Entonces, ¿ustedes creen que Dios pondría un maná para que se agusane dentro? ¡No! Se mantenía fresco en esa línea de pensamiento. ¿Cómo creen que está la vara de Arón? ¡Verde! Porque también tiene que ser testimonio. Así como las generaciones futuras no pueden ver un maná rancio y agusanado y podrido, no puede ver tampoco una vara seca como antes del milagro. Porque damas y caballeros, ¿dónde está la presencia de Dios? Nada, nada hiede, nada se pudre, nada se echa a perder. Si la presencia de Dios está ahí, ¡mira! ¡Aleluya! Hay momentos en la vida donde estamos insatisfechos con lo que tenemos. Y todo es porque siempre estamos pensando que si tuviéramos otra cosa, entonces sí seríamos felices. ¿Cuánto es suficiente dinero? ¿Cuánto es demasiado rico? La gente que está aquí hoy, hay personas que dicen, yo sería feliz si todos los meses pudiera pagar en término y a tiempo el crédito, a tiempo y en término los impuestos. Pero hay otros que dicen, no, yo sería feliz si todos los años me pudiera ir a Hawái. Otros dicen, yo sería feliz si yo pudiera tener por lo menos el auto soñado, o si pudiera tener la casa propia, o terminar de pagar la casa. La cosa es que siempre tenemos una zanahoria más adelante que nunca alcanzamos, y eso no es lo peor porque uno tiene que tener sueños. Yo creo que uno debe tener un sueño más grande que sí mismo, de modo que ese sueño te permita seguir viviendo. Pero el problema es cuando por amar ese sueño, no nos damos cuenta de lo que sí ya tenemos. Los camioneros argentinos suelen escribir en su parachoques de atrás o en la parte trasera del camión, algo así como, no tengo todo lo que quiero, pero quiero todo lo que tengo. Y aunque parece una filosofía de barrio, de camioneros, es la filosofía de la Biblia, cuando nos dice que nos alegremos por el día de hoy, que basta el día con su afán, mañana habrá nuevos problemas, ese es el pronóstico. Y hace dos años y medio exactamente, casi dos años y unos dos meses, yo venía aquí a predicar de invitado y justamente hablé de este sermón, al que titulé Bailando con la más fea. Y que tiene que ver con esos momentos donde a uno le toca lo peor de la vida. Bailando con la más fea es una frase de nuestros padres. En Argentina te decían, te tocó bailar con la más fea, porque antiguamente nuestros padres o abuelos iban a un baile y entonces los muchachos más audaces sacaban las más bonitas a bailar primero. Se sacaba a bailar las chicas así, con una caída de ojo, y ellas hacían, ¡ay! y pasaban. Y siempre quedaban las menos agraciadas para los más cobardes al final. Y entonces estaban los más cobardes y decían, ¿quién quedó? Y bueno, y elegían entre la peor y las sacaban a bailar. Que hacían medio así como para que no los vieran, que pareciera un tic nervioso y las sacaban a bailar. Y de ahí la frase acuñada eternamente, te tocó bailar con la más fea. Pero también es una frase que se usa para, me toca hacer lo peor en mi trabajo, me tocó bailar con la más fea. Tengo un marido que me hace la vida imposible, tengo un hijo en rebeldía, tengo un pastor de donde yo vengo, donde no me quiere y donde no me acepta, y me toca bailar con la más fea. Y la historia, la Biblia, habla de alguien que le tocó bailar literalmente con la más fea. ¿Y qué tiene que ver con aquello que siempre están esperando? La Happy Meals, el sueño dorado, y se pierden lo que tienen en la realidad. La historia está en el libro de Génesis, los que tengan Biblia, vayan conmigo. Y Jacob besó a Raquel, alzó su voz, y lloró, dice Génesis 29.11. Yo no sé cuántas mujeres tienen ese poder sobre sus maridos. Mi mujer todavía me hace llorar, no porque me reta o me pega, sino de romanticismo. Pero yo recuerdo cuando le di el primer beso a Liliana, ella era como una cenicienta, porque me dijo, me vas a dar el primer beso después de las 12 de la noche de tal día. ¿No es así? Usted dice, ¿y por qué? No sé, se le convertiría en calabaza, en zapallo, el carruaje, no sé. Pero yo le dije, ¿querés ser mi novia? Sí, quiero. Y yo, obviamente, como soy alguien muy paciente, dije, bueno. Y ella dijo, espera. Va a ser esta noche después de las 12 de la noche. Y estábamos con unos amigos en una fiesta, y yo decía, ¿por qué hay que esperar hasta las 12 de la noche? Porque quiero que sea especial el primer beso. No saben lo que era yo, 12 menos 3 minutos. Estaba como los nenes esperando la Navidad, en Nochebuena, así. Era el primer beso. Yo tenía miedo que la besara y ¡pum! Se convirtiera en rana o en algo. A las 12 de la noche, llegamos a la puerta de la casa, unos amigos nos llevaron, y ella me dice, bueno, te voy a dar un beso en el pórtico, en la puerta. Eran ya las 12, faltaban dos minutos. Le digo, faltan dos minutos. Liliana, no, quiero que sea a las 12 de la noche. Y cuando le di el beso a las 12 de la noche, que fue un beso muy sencillito, muy cortito, tampoco crean que fue un beso de galán de Hollywood, pero literalmente yo me emocioné casi hasta las lágrimas, porque la había amado a ella en silencio durante 7 años, casi 6 años y algo. La había amado tantos, ahora ella aceptaba ser mi novia, y yo dije, Dios, bendice esta cieguita por el resto de la vida. Y me dio el primer beso. Y literalmente, yo no alcé la voz y lloré, pero se me llenaron los ojos de lágrimas. Y ella me dijo, ¿te emocionaste? No, no, mosquito. Y me fui. Pero me emocioné, porque yo pensé que eso nunca me iba a ocurrir, porque pensé que ella nunca me iba a besar. Así que puedo entender a Jacob. Cuando la Biblia narra que él iba un día caminando por el desierto, y ve a una muchacha que es pastora de ovejas. Yo creo que cuando la ve, descubre que ella es Miss Genesis. Ella, 90, 60, 380, era hispana, cuerpo de latina. Y venía con su taco aguja así, diciendo, vamos, chicas, pastoreando la oveja. Y cuando ella, cuando él la ve, su corazón late más fuerte. Y la Biblia narra que se acerca, pueden ustedes leer la historia en sus hogares, se acerca, hablan, no sé, intercambian mensajes de texto. ¿Tenés Twitter? Sí, Jacob, arroba, y no sé, le dan. Intercambian. Y luego que se prometen tuitear el resto de la vida, se despiden con un beso. La Biblia no dice qué tipo de beso sea. Presumo que fue un beso como cuando alguien conoce a una muchacha por primera vez, un beso en la mejilla. Lo suficiente como para que él corroborara de que esa era la mujer de sus sueños. La Biblia la describe, se llamaba Raquel. Era maravillosa, hermosa. Así que Jacob siente que su vida le cambia, e inmediatamente averigua quién es, y le dicen es la hija de un magnate, de un granjero, de un potentado, un hacendado, llamado Labán. Y si quieres tener a su hija, vas a tener que hablar con él. Es un hombre muy bravo. Así que él va, y en el trayecto se da, se entera o le cuenta la noticia de que Raquel, esta muchacha maravillosa, tiene una hermana, una hermana mayor. Donde la Biblia dice lo siguiente acerca de la hermana mayor. Dice, y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor, la que le había gustado a Jacob, era Raquel. Y los ojos de Lea, o sea, de la mayor, eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Vean ustedes, sean inteligentes y noten lo que el escritor intenta decir. Raquel era de hermoso semblante y buen parecer. Lea tenía los ojos delicados. Se entendió, ¿no? Es como cuando tú le dices, ¿y es lindo tu esposo? Es re bueno. No hay mucho que explicar. Si la Biblia dice que lo único que era lindo eran los ojos y no dice, porque si no mencionara a la hermana, uno diría, tal vez sería linda toda, los ojos, todo, pero dice, la hermana era linda, de hermoso parecer, Raquel, la que le había gustado a Jacob. Pero Lea tenía los ojos delicados. Una mujer fea, trato de buscar a alguien en Hollywood que la pueda representar. Una mujer bien fea, alguien que no es atractiva. Esa era la hermana mayor. Y la hermana menor, extremadamente bonita. Jacob va a hablar con su suegro, le dice, con su futuro suegro, le dice, mire, conocí por accidente a su hija y estoy enamorado hasta los huesos. Su suegro Labán pregunta, ¿de cuál hija me hablas? Él dice, de la única que se puede uno enamorar. Estoy hablando de la bonita, de Raquel. Ah, pensé que de la otra. No, 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 Raquel. Ah, mi hija menor. Sí, de ella realmente estoy enamorado. Su suegro dice, mira, si ella también te corresponde en el amor, oh, sí, sí, hubo conexión, pasamos los Twitter el uno al otro, hay onda, hay onda, yo sé que hay onda. En su Facebook le dijo a sus amigos que conoció al gran Jacob, hay onda. Su suegro le dice, ok, pero no te va a salir gratis. Trabaja para mí siete años y si trabajas siete años para mí, te doy mi hija. Algunos padres dicen, porque eso no se puede hacer hoy. El dinero que haría, ¿no? Con cuántos, trabajando gratis por mis hijas. Trabaja siete años y al cabo de siete años te podrás casar con ella. Y la Biblia dice que estaba tan enamorado Jacob que los siete años fueron como por un día para él. Siete años después, exactamente a las doce de la noche, golpea la puerta de su suegro y dice, suegro, ¿sabe qué día es hoy? Hace siete años yo le vine a pedir la mano de su hija y me corresponde casarme mañana. Y su suegro dice, ¡ay, ay, 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 ay! Muy apurado como todo hispano, espera. Vamos a hacer una fiesta de bodas. Mi hija nunca ha estado con un hombre. Esto no es como un casamiento en Las Vegas. Vamos a hacerlo bien. Una gran fiesta que se case como Dios manda, que alguien le dé la bendición y podrás pasar el resto de tu vida con ella. Jacob está de acuerdo, se hace una gran fiesta, se hacen unas reservaciones en el Israel Inn para pasar la noche y se hace una gran fiesta traen una gran orquesta y allí está la novia pero antes de la fiesta obviamente el casamiento la novia como se acostumbraba antes estaba completamente tapada solo se podían ver sus ojos porque era un misterio luego para el marido la noche de bodas descubrir primero su rostro y luego el resto de su cuerpo actualmente hay algunos que no tienen nada para descubrir y si quieren hacer algo original la noche de bodas duermen pero esta muchacha iba a entregarse por primera vez así que se cubre toda él no la puede ver solamente descubre sus ojos a lo lejos él está con un smoking negro parado así frente al altar y ella entra de la mano de su papá es el día más maravilloso para Jacob dice aceptas a esta mujer como tu futura esposa si ni siquiera le puede dar un beso todo ha de ocurrir allá en la noche de bodas y luego se van a bailar y hacen la fiesta cantan una canción yo siempre imaginé que cantaron bailar pegados es bailar igual que baila el mar con los delfines y baila toda la noche con su amada él siente su mano y siente que un frío le recorre por la espina dorsal y finalmente abren los regalos o no sé juntan los regalos en el carruaje le atan unas latitas en el carruaje dice recién casados y se van al Holiday Inn ella cuando llega a la puerta del hotel todavía ya está toda cubierta tapada le dice vas a alzarme como en las novelas por supuesto y él la alza así patea la puerta la deposita en el lecho matrimonial y ahora están esperando detalles que no se los daré porque aquí es como las películas se apaga la luz y solo se escucha una canción de fondo creo que ellos se embriagan de amor hasta el amanecer él ha esperado siete años ese momento ella dice por favor apaga la luz del velador y él dice no te quiero contemplar te he esperado años y ella dice sí pero entiéndelo es mi primera vez y apaga la luz del velador él la apaga y hasta que los rayos del sol no irrumpen hasta las seis de la mañana ellos ni se dan cuenta de que la noche pasa como si fueran solo cinco minutos eso damas y caballeros es estar enamorados él se despierta a la mañana a las seis de la mañana la luz le pega en los ojos mira hacia al lado y descubre que con quien bailó con quien se casó y con quien durmió toda la noche no es Raquel es Lea la fea es la hermana lea no en la Biblia no estoy inventando no es una novela esto está en la Biblia el padre le cambió con un par de copas de más le cambió al novio a la muchacha y le dio a la que no podía casar dijo la caso ahora no la caso más y le encajó la grande y cuando él se despierta dice que hace esta cosa en mi cama y Lea lo mira le dice hola mamor y él dice no lo puedo creer que hace esa cosa en mi cama había bailado toda la noche con la más fea y lo que es peor había dormido con la más fea si quieren ver a un hombre enojado acompáñenme y vean a Jacob vean como golpea ahora la puerta de su suegro y dice suegro salga inmediatamente ni siquiera se saca su pijama de Winnie Pooh Jacob así como estaba le dice salga me dio la fea esa no es la que amo y su suegro le dice ey 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 no te enojes no sabes la ley de Israel como se va a casar mi hija menor si primero no está casado mi hija mayor es la ley primero se casa la mayor y luego la menor te he hecho un favor si esperamos que se case esta fea para que tú te puedas casar con la linda vamos a esperar por años que aparezca un cieguito ahora te casaste con la fea quédate con ella y te daré la otra si pero eso es injusto yo no amo a esta mujer me engañaste anoche bailé con la más fea bueno pero eran las letras pequeñas del contrato si no te casas con la mayor no te casas con la menor así que si quieres la menor trabaja otros siete años para mí oh ese suegro era muy hispano papá argentino mamá cubana colombiana algo de eso siete años más si te casas ahora yo ya te la doy ahora te la doy ahora pero te quedas siete años más trabajando gratis catorce años por la mujer de su vida creen que dudó no dudó él amaba a Raquel pero ahora también estaba casada con Lea con la fea y él dice ok suegro quiero el casamiento y ahora será como yo quiera rápido sin fiesta sin bailar pegado nada de tonterías rápido y la quiero ver sin tul porque ahora eres capaz de darme tu hijo yo quiero verla yo la quiero ver no quiero trucos esta vez no hay trucos Jacob está enojado rápido rápido le pone el anillo a Raquel y ahora sí está casado con la mujer de su vida pero no obstante debe trabajar siete años más la Biblia narra que Jacob desprecia a Lea a la hermana de su amada desprecia a esta mujer un poco porque yo creo que obviamente la hermana fea no fue violada no fue puesta allí engañada hizo una una trampa junto con su papá así que creo que cuando Jacob regresa le dice Lea nunca nunca tendrás mi amor ¿me oyes? me engañaste yo pensé que eras tu hermana así que voy a estar casado contigo pero nunca jamás te voy a amar y dice la Biblia que subestima menosprecia a Lea y obviamente ama a Raquel no lo culpemos pónganse en su lugar yo además hubiese matado a mi suegro pónganse en el lugar del muchacho lo vamos a culpar porque subestima porque odia a Lea porque la desprecia no esa mujer lo engañó y dice yo amo a Raquel no te amo a ti y la Biblia dice que él no puede olvidar bajo ningún punto de vista que está casado también con Lea engañado o no esa es su realidad también pero él ama a Raquel y menosprecia a Lea entonces Dios cierra el vientre de Raquel de la muchacha que él ama hace que su vientre no sea fértil y no puede tener hijos con la mujer de sus sueños por la que ha de esperar 14 años solo puede tener hijos con Lea la fea y esto me enseña algo muy particular en primer lugar a todos los buscadores de Happy Meals de Cajita Feliz siempre nos parece que el césped del vecino es el más verde siempre nos parece que la piscina de aquel tiene agua más clara que la nuestra siempre nos parece que lo que va a venir es mejor que lo que estamos viviendo y es bueno tener un sueño a corto, mediano o largo plazo lo que es malo es amar tu sueño y divorciarte de tu realidad no puedes amar un sueño y odiar lo que tienes ahora porque Dios nunca te dejará tener frutos con tu sueño si no amas lo que tienes nunca Dios te permitirá llegar a lo que no tienes ¿me están siguiendo? si no bendices tu Lea tu realidad nunca tendrás hijos ni fruto con tu visión ni tu sueño se lo voy a poner así hay gente aquí que dice algún día Dios me va a dar las naciones algún día yo seré un pastor un ministro tendré la unción de fulano la unción de mengano pero mientras tanto no está sujeto no obedece no es fiel maldice su realidad pero se quiere casar con su sueño y eso es imposible Dios nunca hará que te cases con tu Raquel si tú no bendices a tu Lea que también es tu mujer actualmente hay gente que dice sabe yo cuando tenga el trabajo que me guste ahí voy a llegar temprano ahí voy a ser un buen empleado porque voy a trabajar de lo que me gusta ahora llego tarde hago las cosas mal porque a mí odio servir las mesas odio freír papas fritas y entonces quieren casarse con el sueño y menosprecian lo que tienen ahora no bendicen lo que tienen ahora eso es lo que la Biblia dice que el que es fiel en lo poco sobre mucho se le va a poner pero cuando tú no quieres tener hijos con tu realidad Dios va a cerrar el vientre de la visión a futuro y no vas a poder lograr tu sueño tu Lea tipifica todo lo que no te gusta y sin embargo tienes que bailar con esa persona significa todo lo que no te agrada y sin embargo tienes que bendecirlo me están siguiendo si o no Israel estuvo cuatrocientos años de esclavitud cuatrocientos años añoraban ser libres aparece un libertador y la Biblia dice que ellos dijeron que llegaron a un sitio donde las aguas eran amargas y empezaron a murmurar contra Moisés diciendo que vamos a beber murmurar esa palabra se iba a hacer famosa en Israel más tarde la Biblia dice que toda la comunidad murmuró contra Moisés diciendo como quisiéramos que el Señor nos hubiese quitado la vida en Egipto porque allá nos sentábamos y comíamos carne y pan y ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre a todos habían visto como los egipcios habían muerto habían visto como el mar se abrió en dos y los dejó pasar como por tierra seca y ahora están hartos diciendo ojalá hubiésemos muerto en la esclavitud Moisés le decía pero pero gente son zanesia no ven que está la tierra prometida allá pero queremos carne Wendy ahí estaban llorando y ni no ¿cómo puede ser que se estén quejando cuando había milagros atrás salieron de la esclavitud los llevo a una tierra mejor y ahora se están quejando no quiero a mi Lea quiero a mi Raquel ok yo te voy a dar tu Raquel pero también estás casado con Lea la vida está llena de regalos imperfectos los que están casados no tardaron mucho tiempo en darse cuenta que tu marido está ligeramente fallado no tardamos mucho tiempo en darnos cuenta que nuestras mujeres tienen leves fallitas también eso ocurre es el hombre de tu vida es perfecto es amable es gentil es galán está ungido y la noche que se acuesta contigo hace es un hipopótamo y tú dices está fallado sí pero no lo puedes devolver porque te salió barato no puedes entregarlo de vuelta ¿no? ligera fallas él se adelanta a ti dice voy al baño y tú entras detrás de él y tú dices no pudo haber salido eso dentro de él de dentro de él es una ligera falla tal vez estaba bueno por fuera pero se putrefacto pudrió por dentro cuando 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 tienes un niño ¿qué dicen las madres? es perfecto pero todos los padres sabemos que tener 10 dedos en la mano y 10 dedos en los pies no es sinónimo de perfección tarde o temprano ese niño ha de crecer y tiene ligeras fallas no es tan perfecto como queríamos no tiene la inteligencia del abuelo ni los ojos de aquel de aquella abuela no es tan perfecto para nosotros sí lo es pero para ser brutalmente honesto no es la perfección que imaginábamos cuando eres niño tus padres son perfectos tu papá es Superman así haya abandonado tu mamá tenga 14 amantes cuando tienes 4 años tu papá es Superman o James Bond que tiene muchas mujeres no tardarás mucho en darte cuenta que tu papá no es perfecto no te das algunos nos damos cuenta los 30 los 40 que tu madre tampoco era tan perfecta con nuestros cuerpos nos pasa lo mismo en algún momento nos sentimos bien con nuestro cuerpo pero hay un momento un momento un momento en la vida donde te paras al espejo sin ropa y dices ay no puede ser y te empiezas a decir sabes no soy perfecta el problema no es descubrir que no somos perfectos el problema es no alegrarnos por los regalos imperfectos que Dios nos da Dios se alegra con nosotros pero sabe y se deleita y sabe que nosotros somos imperfectos de otro modo si él buscara gente perfecta hoy Dios no hubiese regalado su unción no nos traería la unción como nos la trajo hoy pero él se deleita dice mi hijo Dante tiene tantas imperfecciones pero lo amo igual como yo amo mis hijos como nos amamos los cónyuges con nuestras imperfecciones con nuestros ronquidos con nuestros olores desagradables pero tú lo amas porque dice yo sé que tiene ligeras imperfecciones pero es lo que Dios me ha dado Jacob cuidado con subestimar a tu Lea porque nunca podrás casarte con tu Raquel nunca puedes divorciarte de tu realidad y casarte con tu sueño nunca tienes un sueño grande ama tu realidad quieres realmente que Dios te haga rico tener una gran compañía bendice el trabajo que tienes aunque tengas que limpiar una casa ajena o trapear pisos pero bendícelo Jacob aprendió la lección luego de esta historia hasta bendijo una piedra donde Dios le habló volcó aceite sobre una piedra ¿quién bendice una piedra? alguien que aprendió a bendecir todo lo que pise la planta de su pie porque sabe que Dios se lo está dando que Dios les está abriendo las puertas y que lo mejor está por venir ¿cuánto lo creen? díganme amén bendigan bendigan bendigamos el sitio bendigamos este país con los pros con los contras bendigamos el sitio donde nacimos el sitio donde Dios nos trajo demos gracia por eso Jacob no subestimes a Lea porque seis de las doce tribus de Israel serán descendientes de Lea la mitad de tus éxitos van a provenir de aquello que no te gusta hacer ahora la mitad de tu unción la mitad de tu éxito financiero la mitad el 50% la mitad de todo lo que vas a lograr lo vas a lograr bendiciendo lo que no te gusta bailando con la más fea Jacob no subestimes a Lea porque de ella saldrá el Señor Jesucristo de aquí a varias generaciones Jesucristo iba a ser descendiente de Lea Lea iba a ser una abuela una tatara tatara abuela de Jesús y si hubiese habido fotografías María la mamá de Jesús hubiese colgado un cuadro de la abuela Lea allí así que Jacob cuidado con subestimar nunca sabes cuando se está gestando algo grande no lo subestimes porque Dios dice quiero saber si lo estás haciendo bien quiero saber si estás poniendo lo mejor si estás dando lo mejor si estás bendiciendo a tu Lea y la Biblia dice que él se llegó a Lea y tuvo hijos vino Lea a la fe y le dijo Jacob yo sé que no me miras como a tu hermana yo sé que cuando salgo envuelta en una toalla tú te tapas los ojos pero si no tienes hijos conmigo no los vas a tener con nadie y él se llega a su mujer y tiene hijos y una vez que tiene hijos con la fea que tiene hijos con quien ella él no quiere luego el vientre de Raquel se hace fértil pero el primero tuvo que amar su realidad hoy Dios nos trajo aquí para decir quiero que ames tu realidad quiero que bendigas lo que Dios te dio yo quiero que se pongan de pie todos los que hoy quieren bendecir su realidad lo que dice el Señor quiero dar gracias por aquello que no me gusta no agradezcan por lo que va a venir hoy no oramos por el sueño sino por lo que ya tienes ¿cuántos lo creen? díganme amén amén